En esta presentación, calcularemos un cronograma de amortización bajo el método efectivo para una prima. Vamos a tener nuestra información a la izquierda. Lo ingresaremos en nuestra hoja de trabajo aquí. Luego publicaremos un par de transacciones basadas en esa información para que podamos ver para qué se usa realmente, por qué lo estamos haciendo. Y luego lo registraremos en un balance de comprobación, para que podamos ver el efecto en un balance de comprobación en las cuentas reales. Entonces, si volvemos a la izquierda aquí, esta va a ser la información que tenemos. El monto nominal del bono, la tasa establecida de 100.000, el monto del bono real, la tasa de mercado del 12%, algo menos el 10%, por eso lo emitimos con una prima y en lugar de un descuento, son semestrales. Pagamos cada 2 cada 6 meses, 2 veces al año y un bono a 2 años, lo que significa que tiene 2 años. Y pagamos cada 6 meses o cada 4 periodos de tiempo. Durante periodos de 6 meses, el precio de emisión será 1.035,46, que, por supuesto, es mayor que el monto nominal. La diferencia entre los dos es la prima que le estamos emitiendo por encima de ella. Ahora, si vamos al balance de prueba, solo para ver esto en contexto, ¿cómo se vería en el balance de prueba? Lo emitimos por la suma de estos 21.035,46, que es la cantidad de efectivo que obtuvimos cuando emitimos el bono. Ponemos el bono en los libros como un pasivo de los 100.000, que es lo que debemos al final del plazo del bono, y luego tenemos esta prima, que es lo que obtuvimos por encima de lo que vamos a pagar al final del plazo del bono cuando hacemos pagos de intereses, de hecho, vamos a hacer un pago de intereses que realmente no afecta al capital. Eso es lo que se declaró como interés en el bono. Por lo tanto, no vamos a reducir el bono a pagar a medida que hacemos pagos de intereses. Pero tenemos que hacer algo con esta prima que tiene que desaparecer de alguna manera. Podríamos. Hay dos métodos para hacer que esto baje y recordar para qué está ahí. Es el resultado de la diferencia entre la tasa de mercado y la tasa establecida para los bonos. Así que es realmente interesante. Es el resultado del interés. Así que vamos a reducir esto, y lo vamos a contabilizar en el gasto por intereses de alguna manera. Una forma de hacerlo es simplemente tomar esta cantidad y dividirla por el número de períodos durante dos años, dos veces al año, y simplemente tomar un método directo y distribuirlo de manera uniforme. Eso sería lo más fácil de hacer. Eso sería similar a un método de depreciación en línea recta. Pero no es el método más adecuado. Por lo tanto, el método preferido es el método efectivo, que es similar al cálculo de un programa de amortización de un préstamo, donde vamos a tomar el monto en libros y calcular cuánto debe ser el gasto por intereses en función de eso. Y eso significa que la cantidad que se asignará será diferente, y eso es lo que usaremos aquí. Entonces, primero volvemos a la izquierda, solo miraremos el método de línea recta para comparar, y luego iremos al método efectivo. Entonces, en el método de línea recta, diríamos que la prima no amortizada sería la de 100.000 menos la de 1035.46, o viceversa. Y el valor en libros entonces será de 100.000 más la prima no amortizada. Y luego simplemente amortizaríamos la prima en un método de línea recta, tomando la cantidad original no amortizada dividida por el número de períodos, dos años, dos veces al año, cuatro períodos. Y eso nos dará una cantidad uniforme que vamos a eliminar en cada período de tiempo. Luego, la prima no amortizada simplemente bajaría la cantidad anterior menos eso, lo que la haría bajar hasta aquí. Y el importe en libros siempre será el importe nominal menos la prima no amortizada. Y luego esto será lo mismo, bajará en la misma cantidad. Así que esto será lo que era antes, menos la misma cantidad que la cantidad no amortizada del valor en libros. Luego está el 100 menos el 1773 y así sucesivamente, hasta que al final, esta cantidad se reduce a cero, dejándonos oro con el monto nominal del bono, que es lo que realmente pagaremos, por supuesto, al final del bono. Ahora vamos a hacer esto con el método efectivo, y verás que estas cantidades cambiarán ligeramente en función de la cantidad en libros. Entonces, el mismo punto de partida, la prima no amortizada es igual a la 1035, 46, menos 100. El monto en libros siempre va a ser igual al monto nominal más la prima, porque siempre va a ser más alta porque se emite con una prima. Entonces vamos a decir el efectivo, y esto va a ser solo el cálculo del efectivo, y este será el contrato. Así que esto es realmente lo que estamos pagando. Está en el contrato, el monto nominal que está en el bono, multiplicado por el punto 1, 2, el 12% que es por un año. Sin embargo, así que vamos a dividir eso por 2, así que 6 mil. Así que lo que realmente vamos a pagar va a ser igual una vez más a los 100 mil por 12% dividido por 2, porque es cada 6 meses. Y luego el interés del bono se va a basar en este número, en el monto en libros. Así que va a ser igual a la cantidad en libros. Y luego vamos a multiplicarlo por la tasa real o de mercado, el 12% que sería por un año. Así que lo dividimos por 2. Así que, de nuevo, nuestro cálculo va a ser el importe en libros, 1035, 46, multiplicado por la tasa de mercado, el 10% que es para un año dividido por 2 durante 6 meses. Así que ahí está eso. Y luego la diferencia entre esos dos es igual a 6 mil menos el 5177, es el cambio de amortización. Así que la prima no amortizada, entonces, es lo que era antes, menos ese cambio. Y entonces nuestro importe en libros siempre será igual al importe nominal de 100.000 más la prima no amortizada. Así que repasaremos esto unas cuantas veces más. Será muy similar aquí. Vamos a decir que el efectivo pagado será igual a y, de nuevo, podríamos señalar los 6 mil, pero volveré a hacer el cálculo, porque realmente queremos reducir la diferencia entre la tasa indicada, cuando usarla, cuando usar la tasa de mercado. Así que va a ser 100.000 veces la tasa establecida, la tasa del bono dividida por 2, y luego el interés del bono va a ser igual a la cantidad en libros por la tasa de mercado. Y luego vamos a tomar eso y dividirlo por 2 y luego la diferencia va a ser los 6 mil menos el interés del bono, el pago menos el interés, eso nos dará el cambio en la prima y luego y luego la cadena de amortización, y luego obtuvimos la prima sin amortizar, que será lo que era antes, menos el cambio. Y luego diremos que el monto en libros siempre será igual al monto nominal más la prima no amortizada, y eso nos dará nuestro nuevo monto aquí. Así que lo volveremos a hacer. El pago en efectivo podría ser el 6 mil, pero nosotros haremos el cálculo. Va a ser 100.000 veces la tasa establecida, la tasa del bono dividida por 2, el interés del bono va a ser igual a la cantidad en libros por la tasa de mercado dividida por 2, porque son 6 meses, no un año. Y entonces la diferencia va a ser igual a los 6 mil menos el interés del bono. Y luego ese cambio en la prima va a ser igual a la cantidad anterior menos el cambio. Y entonces nuestro importe en libros será igual al importe nominal del bono más la prima no amortizada. Vamos a hacer esto una vez más y esto debería bajar a 0 ahora, y esto debería bajar a 100.000 el monto nominal del bono, así que el pago en efectivo de nuevo, podría ser igual a esto, pero voy a hacerlo una vez más aquí, los 100.000 veces el 12% de la tasa establecida dividido por 2. El interés del bono es la cantidad en libros multiplicada por la tasa de mercado dividida por 2, la diferencia será entre 600 y 6 mil menos el interés del bono. Y eso por supuesto, reducirá esto a 0 tomando el anterior no amortizado menos el cambio. Y ahora la cantidad en libros es siempre la 100.000 más la cantidad no amortizaba, que es 0, y ahí sería donde quedamos nosotros. Luego pagaríamos la fianza. Ahora veamos cómo se vería esto en términos de una entrada de diario. Si tuviera que escribir en un diario esta primera transacción, diríamos, aquí está nuestro balance de comprobación, donde habíamos puesto el bono en los libros. Entonces, emitimos el bono por 130546, tiene una prima de este 1005,46, ahora vamos a hacer nuestro pago de intereses y reducción de prima en el primer periodo de 6 meses. Así que vamos a hacer eso. Vamos a decir, vale, ¿se ve afectado el efectivo? Sí, el efectivo está bajando. Vamos a hacer un pago en efectivo. Así que copiaré el dinero. Vamos a poner eso en la parte de abajo aquí, así que estamos en q4 a la derecha hacemos clic y pegamos 123 ahora el pago que vamos a hacer voy a poner un negativo para que sea un crédito y va a ser lo que nos dieron aquí así que pagamos 6000 y luego los débitos van a ir a los gastos de intereses de los bonos pero no va a ser por los 6000 voy a poner eso arriba ahora vamos a copiar eso vamos a poner eso arriba pero no va a ser para el 6000 porque vamos a tener que amortizar la prima también así que por lo general pienso en la prima y luego digo bueno esto es un crédito voy a tener que debitarlo para que baje voy a hacer clic con el botón derecho y copiar y lo pondré aquí ahora fíjate que no he construido esto también como podríamos haberlo hecho porque podríamos haber puesto los dos débitos encima voy a construirlo de la manera que tenga más sentido para mí para construir esta cosa y así y luego podríamos volver a formatear los débitos en la parte superior más tarde si así lo decidimos o puede dejarlo en el orden que sea lo más sensato para ti sería volver a él y verlo así que la prima de los bonos que vamos a recoger va a ser esta cantidad este 123 y entonces si la diferencia entre esos dos los 6000 menos 123 será el monto del gasto por intereses lo haría con una suma negativa que vaya de abajo hacia arriba o puede mover esta cosa fuera del camino para que los dos débitos ahora sean iguales al crédito la otra forma en que puede hacer esto por supuesto es tomar el gasto por intereses de la tabla aquí y luego y luego usar el tapón aquí de cualquier manera sólo para ver que todo se equilibre bien entonces si registramos esto vamos a decir muy bien aquí está el interés de los bonos el interés de los bonos está aquí abajo vamos a decir esto es igual a los 5177 subiendo esta cantidad desequilibrándonos bajando los ingresos netos aquí está el efectivo aquí está el efectivo arriba estamos en la columna del medio w3 es igual a 6000 bajando esta cantidad aquí está la prima aquí está la prima estamos en la columna del medio w7 es igual a 8823 lo que reduce esta cantidad así que si atamos esto a la mesa entonces vamos a decir está bien la cinta deberíamos tener una prima no amortizada 2007 23 y el importe en libros 1027 23 por lo que el importe en libros de la prima no amortizada 2007 23 es este más este 1027 23 hagamos esto una vez más notarás que por supuesto cuando comparas esto con el método de la línea recta tenemos un cambio uniforme aquí voy a desentrañar esto y registraremos el segundo pago así que han pasado seis meses vamos al segundo pago ahora haremos que esto sea verde de acuerdo y la transacción será la misma sólo voy a copiar la transacción pero los números cambiarán el efectivo todavía va a ser un crédito de estos seis mil el cambio de prima ahora va a ser un débito de este número así que eso va a ser diferente y podemos sacar esto de la tabla o podemos usar nuestra fórmula de suma negativa de estos así que esa es la 51 millones 365 mil 136 así que si publicamos esto de nuevo estamos saltando seis meses hacia adelante y obviamente ocurriría otra actividad con suerte durante ese período de tiempo pero vamos a publicar esto dentro de la misma información aquí para ver qué pasaría concentrándonos por supuesto en nuestros bonos aquí así que aquí está nuestro gasto en intereses de bonos aquí está nuestro interés en los bonos haz doble clic en eso vamos a ir hasta el final además de señalar que el 5136 saca esto a relucir nos desequilibra reduce los ingresos netos luego tenemos el dinero así que aquí está el dinero vamos a estar en la columna del medio haz doble clic en eso ve hasta el final de la misma más apunte a los seis mil que bajan esa cantidad luego tenemos la prima de los bonos y aquí está aquí vamos a ir a la columna del medio haga doble clic vaya al final de la misma más y recoja ese número y ahí lo tenemos entonces deberíamos estar de acuerdo con nuestra tabla en una prima no amortizada mil ocho cincuenta y seis en libros mil dieciocho cincuenta y nueve así que aquí está nuestra prima no amortizada mil ocho cincuenta y seis y el monto en libros es la suma de esos veintiún mil dieciocho cincuenta y nueve y